Bueno, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Estamos hoy muy felices de iniciar el año escolar 2022-2023 con estos hermosos niños y niñas. Estamos reinaugurando el Centro de Educación Inicial Guardianes Eléctricos con sede aquí en el edificio de nuestro Ministerio de Energía Eléctrica en San Bernardino con 90 niños y niñas en los tres niveles de atención y también hemos aperturado el maternal. Desde dos a tres años estoy con la Presidenta Solet, mi señora esposa, Presidente de la Corporación y los representantes de Recursos Humanos dándole la bienvenida a estos hermosos niños y niñas, a sus representantes, entregándole unos morales por instrucción del Presidente Nicolás Maduro, entregándole su uniforme. Hemos entregado más de 1.900 artículos a estos 90 niños de este hermoso preescolar que hoy estamos reinaugurando y mañana reinauguraremos el preescolar, el Centro de Educación Inicial Corpolé en el Marqués, que también vamos a estarlo visitando y atendiendo a estos hermosos niños. Llenó 25 niños allá y 90 niños acá con clases de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, incluyendo su merienda y almuerzo. Seguro que este año lectivo 2022-2023 va a ser muy feliz para estos hermosos niños y niñas. Seguimos venciendo. ¡Que vivan los niños de Venezuela! ¡Que vivan!